En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas para protegerse usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú crees en las brujas? Yo con la ayuda de los demonios puedo incorporarme, mi espíritu, incorporarse a esa gallina. Puedo dejar de hacerlo a cualquier persona y convertirme definitivamente en una bruja, ¿no es cierto?, con todos esos rituales que yo hago. El demonio sí existe, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces, en muchas ocasiones, y puede presentarse de distintas maneras. Casi siempre yo tengo mis animales y en ellos se presenta el demonio. Yo de muy niña experimenté esta situación yéndome a una montaña sola, por medianoche, allí uní mi cuerpo con una grasa para que el demonio me pudiera poseer. ¡Gracias!